Apenas ha terminado el partido ese mismo día, quería pintarlo a esa hora nomás porque era la forma en que puedo expresar mis sentimientos o lo que hemos ganado. Entonces, creo que esta es la mejor forma en que yo podía expresar eso. Contanos qué técnica utilizaste, se ve como con mucho detalle. Esto se llama aerografía, aerografía de aerosoles. Se pinta como un aerógrafo que es como una pistola de pintar, pero chiquitita. Y bueno, con eso se puede hacer línea finita y todo, y todo para el fondo y algunos colores. He usado aerosoles, aerosoles montanas y bueno, eso es lo que hace que parezca lo difuminado y lo realista hace el aerógrafo, sí. Santi, apenas subiste a las redes, empezó a circular la foto, la imagen. La idea es que en una de esas puedas llegar a Leo. Sí, ese era mi pedido, que aunque sea que llegue a él y bueno, aunque sea que lo vea, para mí sería un sueño cumplido, como decía. Y la gente, la verdad, la gente se acopó un montón. Páginas de Messi, personas que ni me conocían, que ni me seguían. O sea, lo compartían igual, lo etiquetaban y para mí eso, aparte de que Messi lo lea, es un logro para mí que la gente apoye mi humilde pedido de que él lo vea. Me parece buenísimo y el apoyo de las personas me ha sorprendido, la verdad. Claro, claro. Es notable cómo el nombre de Messi, la figura, te hace acercarte a un montón de gente porque compartimos todos el mismo sentimiento. Sí, es lo que hablaba con mi papá, siempre hablamos de lo que puede transmitir el arte, bueno, en este sentido, Messi, ¿no? De que esta foto, porque es una imagen y es una pintura, la verdad, pero lo que representa a nosotros es más allá de lo que se pueda pintar, sino el sentimiento de ese momento, con quién estuvimos, a quién abrazamos ese día, creo que eso es lo que representa. Bueno, ojalá que lo pueda ver, ese es mi sueño, sí. Ojalá hay que pedirle a la gente que vea la foto, que la comparta, que te etiquete y recordarle el Instagram tuyo. Mi Instagram es santiart98, santi con y, así que ahí me pueden encontrar, me pueden etiquetarlo, a seguir etiquetándolo, yo no descanso todavía hasta eso, así que yo sé que algún día lo va a ver, ya sea hoy, mañana, en un año, dos años, pero espero que algún día lo vea. Buenísimo.